En cara a la 3090, un día vi una en 80 mil bolas, literalmente casi te has gastado lo de una casa acá en Chemaluacán Saludos Uriel PQM y saludos para Lía, Estreloqui para el chat Ah, es que este vato sabe el precio exacto en que las compré Es que, oh, es que sí wey, he gastado casi lo mismo en una casa porque Porque este wey sabe exactamente lo que he gastado, no Sí wey, 80 mil me costaron ¿Cómo supiste que me costaron 80 mil como dices tú? A ver, no banda, es que sí me ardía la verga No mames, también cada 3090 un día vi una en 80 mil bolas, literalmente casi te has gastado Papi, ¿quién dijo que me costó 80 mil? ¿Quién dijo que me costó 80 mil? ¿Quién dijo? ¿Quién verga? A ver Cop Gamer, por decir sus boludeces, se queda así, se queda bañado A ver, usted por pendejo se queda baneado de streamloot por andar usando cartas para decir fake news Nah, no es cierto No es cierto, pero no wey Este, no digas si no sabes no, ja ¡Suscríbete!